Hola a todos, saludos y bendiciones y bienvenidos. Hola bendiciones para todos. Bueno, esta vez tengo dos racimos de plátanos y uno está ya por madurarse. Este va a madurarse bastante rápido y antes de que se me arruinen pues voy a mostrar lo que hago con este racimo. A veces pensamos que ya después de que empiezan a ponerse de este color pues ya los tenemos que tirar o algo así. Pero lo que vamos a hacer es vamos a pelarnos muy bien. Vamos a quitarle la cáscara. Y voy a preparar este racimo primero porque el otro todavía está verdecito, entonces voy a tratar de que se termine más pronto. Aquí están ya los plátanos ya pelados. Y lo que voy a hacer ahora, voy a quitarle la punta de los, en los plátanos hay una puntita así como negrita y esa la remuevo. Y ahora lo que voy a hacer, voy a cortarlo en pedazos. Los pedazos pueden ser de tamaño mediano o más chico, para que al momento de licuarlo no se vaya a pegar o a aturar en la lectora. Y bueno, estos pedazos de plátano tienen que estar un poquito más pequeños. Y bueno, una vez ya cortados, pues aquí tenemos unas bolsitas, siplocs o bolsitas que se sellan. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner todos los plátanos allí. Tratar de sacarle todo el aire, lo más que se pueda y sellarlo. Y como una vez ya así, bueno, acá yo aparté un poquito de plátanos porque voy a hacer una ensalada de frutas. Y bueno, el propósito de cortar los plátanos es para ponerlos en el congelador, para batidos, para sus malteadas. Y bueno, también lo mismo voy a hacer con una papaya. Tengo también dos papayas y una de ellas la voy a también a cortar. Ya esta ya la lavé, ya la desinfecté muy bien, hay que lavar muy bien las frutas. Y lo que voy a hacer es removerle lo que son las puntas y pelarla. Una vez ya pues pelada, también las voy a cortar en pedacitos para poder empacarla también. Ahí es que la voy a estar cortando a la mitad y voy a sacarle todo lo que son las semillas. Las semillas las voy a apartar para después, les voy a decir para que las utilizo. Y bueno, este lado ya no tiene semillas, pero el otro sí. Y así es que, bueno. Ahora voy a cortar esta papaya en pedacitos. Y bueno, al cortar la fruta, pues estos pedacos tienen que ser más pequeños que grandes porque al momento de hacer el licuado o la malteada puedan batirse bien en el licuador. Y pues ya una vez cortada, también la voy a empacar. Preparé unos con solamente la papaya y otros con papaya y banana. Y ahora lo que voy a hacer, voy a ponerlos en el refrigerador. Acá tengo las semillas, las tengo apartadas. Y bueno, acá tengo mi ensalada, todavía no le falta que le ponga algunas otras frutas, pero por el momento estoy trabajando con la papaya y el plátano. Así es que los empaqueé y si se miran. Y bueno, este mismo procedimiento se puede hacer con las fresas o con cualquier fruta que se pueda congelar para ser malteadas. De igual manera, he preparado también helados de frutas, los ice creams. Quedan deliciosos y cremosos con esta fruta congelada. Y bueno, aquí está la idea. Bendiciones para todos. Muchas gracias por venir a la compañía y tu apoyo. Bendiciones para todos. Cuídate mucho, mucho, mucho. Donde quiera que te encuentres. Chao.